Grandes compañías de tecnología como Facebook, Google y Amazon ofrecen múltiples productos y servicios. Sin embargo, no todas sus líneas de negocio fueron creadas desde cero. Muchas de estas compañías utilizan estrategias de desarrollo corporativo y venture capital para invertir y desarrollar nuevas líneas de negocio. En este episodio conversamos con José Ortiz, director de desarrollo corporativo de Mercado Libre, para conocer cómo la compañía de tecnología más valiosa de Latinoamérica empezó como un marketplace y supe expandirse exitosamente a otros negocios como pagos, financiamiento y logística. A la fecha, el Fondo de Corporate Venture Capital de Mercado Libre, también conocido como Melifund, ha invertido en más de 34 startups, incluyendo Asymmetric, Digital House y Sirena. Si estás trabajando en fintech, e-commerce o logística, este es un episodio que no puedes perder. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de Startupable. ¿Qué haces, Enzo? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo muy bien. Oye, empecemos por la pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados. ¿Cómo llegas al mundo de las startups? Buena pregunta. La clase de la facultad que más me gustó, por lejos, fue la de crear una empresa, buscar una idea que nos guste, aprobarla por los profesores, armar un modelo de negocios, entender cómo llevar esa idea a cabo, hacer un mini proceso de levantamiento de capital para ver si logramos un mini capital semilla. Y te diría que desde entonces siempre estuve muy involucrado, leyendo mucho, involucrándome con emprendedores, emprendiendo yo mismo socialmente. Tengo un emprendimiento desde hace muchos años que se llama Quieroayudar.org, que ayuda a conectar puntas de gente que necesita ayuda con gente que quiere ayudar, tanto con voluntariado como con donaciones. Cuando salí de la facultad empecé dos proyectos distintos. Uno era principalmente darles servicios a alumnos extranjeros que venían a la Argentina de intercambio. Le dábamos líneas de teléfono, le dábamos departamentos. Entonces te diría que desde muy chico que siempre me involucré y me gustó y bueno, desde entonces sigo, ¿no? Súper. Ahora, entrando un poco más a tu rol. Pues Mercado Libre es la compañía de tecnología más valiosa de Latinoamérica, con decenas de millones de clientes. Creo que cualquier, probablemente todas las personas que nos están escuchando han utilizado algún tipo de servicio de los que brinda Mercado Libre. Pero pocos de esos usuarios han escuchado acerca del Mercado Libre Fund. Cuéntanos, ¿qué es el Mercado Libre Fund? ¿Y qué rol cumple dentro de todas las áreas y negocios que tiene Mercado Libre? Está bueno. Y te hago un paso para atrás porque me parece que es interesante. Nosotros, como estructura Mercado Libre, es un poco distinta de lo que son los otros fondos corporativos. Nosotros no solo manejamos el fondo corporativo, sino que además lideramos los esfuerzos de money, de adquisiciones, y además ayudamos a las unidades de negocio con todo tipo de alianzas, te diría. Entonces, el fondo es un sombrero más de nuestro scope y es, si querés, una herramienta más para seguir ayudando a las unidades de negocio en llevar a cabo sus distintos objetivos. Y ni hablar de seguir empujando lo que es la visión de Mercado Libre, que es democratizar el comercio y el acceso a servicios financieros. Imagino que después hablaremos un poco de la tesis, pero nuestra tesis de inversión es justamente eso. Invertir en empresas de tecnología que directa o indirectamente ayudan a la democratización del comercio y el acceso a servicios financieros. Y cómo es, o sea, estamos haciendo un poco de resumen de lo que dijiste. Tienen un área donde adquieren compañías, otra que me imagino debe ser Business Development, donde buscan hacer acuerdos con otras empresas, y finalmente el área de Corporate Venture Capital. Te corrijo, no son tres áreas distintas. Es toda una misma área que se llama Corporate Development y hacemos las tres tareas desde ese equipo. Súper, súper. Y me imagino que en ese proceso se involucran mucho con las otras áreas de negocio de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envíos, el propio Marketplace, para entender qué necesidades tienen. Correcto. Nosotros somos un área de negocio cross-making, sin importar si es fintech o e-commerce y todas sus subterivaciones. Así que trabajamos mucho con cada uno de ellos para entender dónde los podemos ayudar, cuáles son las iniciativas claves, cuáles son los payments más relevantes. Y bueno, el fondo es muy instrumental en todo eso, ¿no? O sea, volviendo a tu pregunta inicial, el fondo lo que nos permite es estar en contacto constante con las nuevas tendencias, con todo lo que está pasando en nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos, todo lo que están buscando los fondos. Nosotros co-invertimos con fondos puro y duro de Venture Capital, entonces también nos ayudamos mutuamente en analizar targets, en compartir pipeline, en dar el punto de vista de la corporación versus el del fondo, ¿no? Siempre ayuda a tener ese feeling más cuando nosotros podemos ser un potencial cliente del emprendimiento, somos un muy buen source of information para los fondos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con el ecosistema en ese sentido y el fondo es muy, muy relevante como herramienta para hacer eso. Ahora, en sus primeros años, pues Mercado Libre empezó como un marketplace, con el paso de los años han ido abriendo nuevas unidades como Fintech con Mercado Pago, Logística con Mercado Envíos. En este contexto, ¿puedes contarnos cómo ha ido evolucionando la estrategia de, digamos, de desarrollo corporativo, de Corporate Venture Capital de Meli, desde su origen hasta hoy? Está buena pregunta. Nosotros, el fondo arrancó en 2013 cuando Mercado Libre abre las APIs para, de alguna manera, desarrollar un ecosistema que vaya creciendo alrededor de nuestro marketplace, ¿no? Aparecieron un montón de empresas que empezaron a dar servicios clave como integración de IRPs a Mercado Libre, integración de tiendas online a Mercado Libre, herramientas de bienes intelligence, empezaron a aparecer un montón de empresas que empezaron a utilizar nuestras APIs para desarrollar el ecosistema y darle un valor agregado a los sellers, ¿no? De ahí en adelante, y ahí empezamos a invertir en todo este tipo de empresas como fondo. El fondo arrancó para invertir en estas empresas para desarrollar el ecosistema. De ahí en adelante, el fondo ha ido evolucionando hacia una etapa, te diría, un poco más desarrollada de la vida del emprendimiento, más hacia una serie A, serie B, y no estamos tan atados a que tenga que tener una integración firme con Mercado Libre. O sea, obviamente, la sinergia es súper importante, pero no tiene que ser totalmente dedicada a Mercado Libre, sino que puede ser Mercado Libre a uno de sus grandes clientes o viceversa, ¿viste? Entonces, va un poco más por ahí, porque de alguna manera lo que nos dimos cuenta es que con estos tres sombreros que tenemos, no tenemos la banda ancha suficiente como para ayudar tanto a un emprendimiento en etapa temprana, en etapa semilla. Y por otro lado, un emprendedor en etapa semilla, la probabilidad de que este emprendedor pivotee son altas. Entonces, empezar a trabajar en sinergias cuando todavía uno no sabe qué va a pasar del modelo de negocio, del Product Market Fit y demás, es complejo. Entonces, es mucho más fácil y tener para el emprendedor y para nosotros trabajar en una etapa un poco más desarrollada. Y ese tipo de ejemplos se están viendo, por ejemplo, como lo que hicimos con Digital House. Digital House es una contraempresa de EdTech que ya tiene muchos años y justamente el lanzamiento, por ejemplo, de la carrera que hicimos con ellos, el Certified Tech Developer, se basa en eso, se basa en la confianza de Mercado Libre y de Globant en esta empresa que ha desarrollado un equipo increíble y una currícula extraordinaria y de alguna manera luego la inversión nuestra en ellos confirma el valor de la alianza comercial. Súper. Ahora, yendo un poco más al día a día de Mercado Libre, digamos, de tu área dentro de Mercado Libre, pues la empresa ya no es un startup, pero tampoco es un corporativo con 50 años como un banco y de todo el mundo lo que cuenta la gente acerca de que ha trabajado con Mercado Libre, que trabaja en Mercado Libre, es que aún mantienen este ADN de tecnología y startups. ¿Cómo es ser una startup que invierte en startups? Es muy interesante, no cambia mucho, ¿no? O sea, nosotros no tenemos el fondo como una herramienta de innovación, tenemos el fondo como una herramienta de colaboración con el ecosistema, y obviamente buscamos retorno de eso, ¿no? O sea, creemos que de alguna manera no existe el valor estratégico sin un buen retorno financiero, porque posiblemente si esa empresa nunca crece y justifica el retorno financiero, posiblemente nunca tenga la escala como para justificar la parte estratégica. Pero de vuelta, a nosotros la innovación sucede adentro y sucede en la unidad de negocio, y como habrás visto y tú mismo dijiste, va evolucionando muchísimo, ¿viste? Arrancó con un e-commerce, luego arrancó Mercado Pago para darle servicio al e-commerce porque no había ninguna herramienta en Latinoamérica que sea lo suficientemente buena para procesar pagos en Latinoamérica, y así sucesivamente van creciendo las cosas. La unidad de Mercados Míos, crédito, advertising, bueno, innumerables, ¿no? Pero me parece que de alguna manera va creciendo mucho y la innovación sucede desde adentro y sucede justamente creando equipos, desarrollando soluciones, hablando con nuestros clientes, mejorando en el tiempo y compitiendo. Se habrá visto, por lo menos desde que estoy yo en Mercado Libre, las adquisiciones han sido escasas comparado con el tamaño que tiene Mercado Libre, que es justamente una cultura de desarrollo tecnológico interno y de resolución de problemas internos, y justamente de ahí va nuestro crecimiento impresionante de la necesidad de músculo de desarrollo. No sé si habrá visto el anuncio, pero este año vamos a duplicar la cantidad de empleados que teníamos el año pasado y un grupo no menor de esos es Developers. Wow. Ahora, justo estabas mencionando el tema del retorno estratégico y financiero, que me sirve como buen puente hacia la siguiente pregunta, que es, ya profundizando en la tesis de inversión de Mercado Libre como corporativo, ¿cuál es su tesis de inversión en startups, en términos de etapas, sectores, geografía, y en general estrategia? La tesis es la que yo te conté, invertir en empresas de tecnología que directa o indirectamente ayudan a democratizar el comercio y el acceso a servicios financieros en Latinoamérica. Indirectamente es importante porque abren una puerta para un montón de cosas, como empresas de prevención de fraude, de logística, y todo lo que ayuden directamente a esa visión, ¿no? En etapa, como te dije antes, serie A, serie B. ¿Podríamos hacer un serie C? Sí. Yo te voy a dar lo que es la caja y obviamente después podemos salirnos de la caja, justamente por no ser un bici puro y duro, ¿no? Pero tickets, te diría que hasta un millón de dólares. ¿Hemos hecho más grandes? Sí, definitivamente. Pero de alguna manera nuestra estrategia de coinvertir con fondos siempre nos termina dejando en tener no más de un 5% de una empresa y el ticket lo que resuelve es hacia eso, ¿no? en ese tipo de tickets de serie A, serie B. ¿Coop Regional, Latinoamérica? Sería muy raro que invirtamos fuera de Latinoamérica, salvo que use una empresa que por ahí tenga headquarters afuera, pero que la mayor parte de su negocio pase por Latinoamérica. Ahora, contabas un poco cómo suelen trabajar con otros fondos de Venture Capital. Me interesa saber ese proceso. ¿Ustedes buscan liderar las rondas? Creo que no. ¿Buscan startups que ya están en procesos y cómo ustedes pueden sumarse a esas rondas? ¿O de repente llega un startup que a ustedes les interesa y buscan llamar a otros fondos para, digamos, coinvertir en esa compañía? Es una combinación de todas las que dijiste. No solemos liderar y por ende siempre estamos en contacto con los fondos para compartirnos pipeline mutuamente. Ellos me traen ideas, nosotros les llevamos ideas recibimos fondos en mucho emprendedor que viene proactivamente a Mercado Libre y de alguna manera también reciben mucho inbound de fondos de recibiste empresa, te puede parecer interesante, creo que tiene sinergias con ustedes y ahí lo vamos viendo. De acuerdo. Ahora, para un startup, viendo del otro lado, ¿qué ventajas tiene levantar capital de un corporativo como ustedes versus un fondo de venture capital tradicional? La pregunta es que creo que justamente no lo tienen que ver como un versus, lo tienen que ver como un alt, porque creo que le agrega valor tanto el fondo de inversión como el fondo corporativo, me lo pongo distinto. Hay pocos fondos de inversión que sean tan regionales como nosotros. Nosotros tenemos presencia, tenemos operaciones en 18 países y presencia local en 8. Cubrimos e-commerce y cubrimos fintech. Posiblemente pocos fondos tengan el network que tiene Mercado Libre a nivel regional y global. Entonces, y ni hablar del expertise de nuestro management, ¿no? O sea, otra cosa que solemos pedir es tener un board observer para justamente estar en las reuniones de board y ver cómo podemos ayudar y de alguna manera cuando nosotros detectamos pedidos o necesidades y demás, ponemos a disposición el management de nuestra organización. Una vez un emprendedor estaba con temas de cultura y de hiring, entonces armamos un seminario con nuestro head de people, chief people manager, se llama. Y fue extraordinaria la reunión porque él contó cómo era el manejo de todo lo que es recursos humanos cuando era MED y cuando arrancó, que eran pocos empleados y cómo evolucionó eso con el crecimiento estripitoso que ha tenido Mercado Libre en todo este tiempo. Entonces, estas personas que han vivido lo que ya, lo que tienen que vivir los emprendimientos en un futuro si les va bien, es súper interesante. Entonces, te diría que nosotros agregamos mucho network, ayudamos a destrabar problemas y know-how, ¿no? Creo que de alguna manera muchos de los problemas que ellos han tenido los hemos tenido nosotros y ayudamos de esa perspectiva. Sí, qué interesante, ¿no? Dividiría, más allá del network, el punto de, pues, expertise en e-commerce en toda Latinoamérica que probablemente ninguna otra compañía lo tiene al nivel que lo tienen ustedes. Y segundo, esto de poder involucrar el management me suena muy interesante porque también hay pocos aún casos de startups que han sido exitosas y evidentemente Mercado Libre es la más exitosa en tamaño, en valoración, en impacto. Entonces, ha pasado por muchos de esos problemas que, pues, los siguientes Mercados Libres o Nubank o Rappi eventualmente en su camino de crecimiento van a cruzarse y pues ustedes ya vivieron esos problemas. De hecho, eso es algo que en Estados Unidos se valora mucho de los fondos de Venture Capital que son liderados por exemprendedores que, pues, en Latinoamérica podríamos mencionar a CACEC pero aún en Latinoamérica son pocos los fondos que tienen ese pasado, digamos, o background y, pues, donde el socio te pueda ayudar a enfrentar esos problemas. Salvo Brasil que es un mundo en sí, todos los emprendimientos de la región tienen que salir a conquistar otras geografías, otros países. Entonces, nosotros el tener expertise, operaciones locales y demás podemos ayudar mucho con esa regionalización. Creo que es súper interesante hoy, sin ir más lejos, una empresa de nuestro portafolio o hoy a la mañana estaba hablando con nuestro CFO para entender los learnings de lo que fue la IPO de un mercado libre en su momento. Entonces, sucede ese tipo de conversaciones y obviamente el que más las aprovecha es el emprendedor que más proactivo está pidiendo y de alguna manera buscando cómo le podemos ayudar. Súper. en ese sentido me dijiste que una de las condiciones de su inversión es tener un bien, un sitio de observador en el directorio, ¿cierto? O en el consejo como se le dice en México. Correcto. Siempre pedimos eso porque creemos que la mejor manera de que fluya la información de un lado hacia el otro y viceversa. Creo que esas son las charlas más ricas en donde más podemos ayudar y más aprendemos nosotros también, ¿no? Súper. Ahora, me comentabas que ustedes invierten en serie A y serie B y esto me hacía recordar a un episodio anterior en el episodio 11 del podcast que tuvimos a Claudio Barahona que fue exgerente de Guaira en Chile y pues se ha recomendado que las startups busquen levantar capital de corporativos cuando estén cerca de una serie A. Puedes trabajar con un corporativo implica un nivel de estructura que una startup en etapa semilla no necesariamente tiene. ¿Cuál es tu posición respecto a esto? Me comentaste que inicialmente invertían en semilla ahora en serie está relacionado con esto. Yo creo que la respuesta es depende. Ok. Y cada fondo corporativo tiene que tener bien claro cuál es su objetivo y cuáles son sus recursos y qué está dispuesto a hacer en qué momento, ¿no? nosotros de alguna manera nos dimos cuenta que por tener este equipo que tiene estos tres homeros que te mencioné el M&A y las alianzas y el fondo no tenemos banda ancha suficiente como para estar ayudando a un emprendedor como lo hace un fondo de BG puro, ¿viste? y de alguna manera por otro lado es muy difícil convencer al negocio interno de hacer algo con un emprendimiento que a duras penas tiene pocos clientes o tiene un producto medio endeble o todavía está viendo si tiene fit de su producto en el mercado. pasa a ser muy complejo lograr sinergias entre un mundo y el otro ni hablar de los tiempos de uno y el otro cuando uno está en una etapa semilla probablemente tenga un año un año y medio de vida y los ciclos de ventas hacia corporaciones o los ciclos de alianzas hacia corporaciones en general son muy largas justo esta semana estoy hablando con una empresa en la que invertimos que se llama Intuitivo que tiene una estrategia muy de ir a las corporaciones a vender su servicio y es realmente impresionante lo que le cuesta cerrar contratos en tiempos y cómo se mueven las organizaciones de lento y fue algo que le anticipamos y mismo cuando invertimos le dijimos levanto un poco más de capital porque vas a necesitar tener tiempo porque los ciclos de ventas de tus servicios son muy largos entonces creo que un emprendedor en una etapa semilla posiblemente obviamente depende pero haya varias chances de que se meta en una camisa de once varas y sea difícil de salir y hasta por ahí le complejice la vida estar enfocado 100% en hacer una alianza con el corporate venture capital ni hablar de lo que ya hablamos de la parte de pivotear o sea una etapa semilla cree que va a ir por ahí la idea cree que va a tener fit pero por ahí en el medio se da cuenta que tenía que hacer todo lo contrario o que lo que era B2C tenía que ser B2E y todo lo que pensaste de alianza y gastaste tiempo y demás lo tenés que tirar a la basura y como inversor tenés que también ayudar a que el emprendedor vaya a lo que es realmente su camino y su posibilidad de éxito y no mandarlo a hacer algo que le sirva a la corporación pero no al emprendedor sí totalmente sí claro en etapa semilla creo que esas condiciones serán más o en serie siempre digo que en serie ahí es cuando la compañía deja de ser un producto o algún proyecto a empezar a ser una empresa correcto pasa del powerpoint y ser puramente un equipo a tener métricas viste y te da estructura procesos y suele coincidir con que es el mejor momento para empezar a involucrarse con corporativos y empresas que justamente tienen esas características procesos estructuras correcto ahora una siguiente pregunta y voy a dar un poco de contexto que es que los corporativos tradicionales que tienen pocas capacidades tecnológicas a nivel interno para ellos invertir en startups es una estrategia para seguir de cerca el desarrollo de nuevas tecnologías y tendencias de mercado que también nos lo mencionaste pero mercado libre es un poco distinto y nos decías que estabas contratando a un gran número de desarrolladores de software y como dijimos antes nació como una startup es una compañía de tecnologías desde su origen en este contexto ¿cómo evalúan si es mejor invertir en una startup adquirirla generar una alianza o desarrollar el producto a nivel interno? creo que es un tema de puedes usar varias al mismo tiempo ¿ok? el ejemplo claro es el de Digital House encontramos una sinergia extraordinaria una propuesta comercial en donde Mercado Libre y Globant le iban a dar un boost a Digital House no solo con con las becas sino también en certificar un programa y ayudarlos en el lanzamiento de ese nuevo programa que es un win-win para ambos porque nosotros obviamente como empresa de tecnología líder en la región ambas dos necesitamos un buen pipeline de desarrolladores y vimos que de alguna manera este deal comercial que íbamos a traer iba a ser un upside tan relevante para Digital House que decidimos también invertir en eso y participar de ese upside cuando tomás la decisión de adquirir y es otra decisión más compleja porque realmente necesitamos tener control o no de esto y por qué entonces ahí pasás a decir bueno realmente necesito tener control de este target ¿qué haría yo con este equipo? ¿qué haría yo con esta tecnología? ¿qué haría yo? ¿cuál es el upside de todo esto? vemos un equipo que está trabado y que si lo adquirimos lo regionalizamos más rápido de lo que lo están haciendo ellos vemos una tecnología extraordinaria que está siendo subutilizada por decir de alguna manera y que podría ser aplicada a otras cosas vemos un equipo subexplotado que podría estar resolviendo un problema más complejo del que está resolviendo no sé y todo esto también obviamente pasando la matriz de precios ¿cuál es el precio de adquirir esta empresa o no? ahí hay muchas conversaciones que suceden en una decisión de invertir en una decisión de hacer una alianza y en una decisión de adquirir que pasan a ser distintas y las decisiones las tesis son distintas y muchas veces una lleva a la otra una muy buena alianza te puede llevar a pensar en invertir y una muy buena alianza de inversión te puede llevar a pensar en adquirir nosotros parte de la bondad del equipo que tenemos y como está distribuido los roles es que nos vendemos hacia afuera como la puerta de entrada a Mercado Libre porque por ahí un emprendedor viene por una alianza y puede convertirse en una inversión o viene por un M&A y puede terminar en una alianza entonces y a nosotros trabajar con todo el management y toda la unidad de negocio conectamos muy rápido las puntas e intentamos lamentablemente me gustaría ser mejor en eso en mi trabajo ser rápido en decir si no y por qué interesante ahora que me explicas esto suena que tener los tres sombreros de M&A de Corporate Venture Capital y de alianzas bajo un solo área de Mercado Libre pues tiene sinergias y hace mucho más sentido pues puedes apalancar una y otra dependiendo de los intereses también de la compañía ahora un poco una pregunta de curiosidad ¿cómo es el proceso de tomar una decisión dentro de dentro de de una de estas ¿no? de adquirir para el fondo tenemos un proceso en donde recibimos interés de parte del emprendedor o por el fondo por fondos con los que convertimos y demás en general hacemos un primer screening nosotros si nos parece que tiene fit con nuestra tesis y lo que estamos viendo y vemos potencial profundizamos en la empresa haciendo te diría que al menos dos sesiones de diligence una con el experto de negocio nuestro sobre el tema y otra con un equipo de tecnología también cercano al problema que está tratando de resolver el emprendedor y si vemos muy buen feedback con respecto a eso armamos un caso de inversión y lo llevamos al comité ese caso de inversión es un caso típico que lleva todos los temas hacemos referencias y tenemos un comité muy muy diverso en donde tenemos gente responsable del e-commerce de fintech de logística de crédito de estrategia es súper súper diverso de finanzas obviamente interesante y en ese comité digamos funciona de algún modo similar al comité de inversión de un fondo de venture capital donde pues hay que llegar a cierto consenso o ciertos votos mínimos correcto sin vetos para que la inversión se pruebe se presenta el caso y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su voto y cada uno esboza porque su voto es positivo o negativo súper ahora quiero profundizar en el tema de adquisiciones porque cada vez he escuchado más startups latinoamericanas mencionar a Mercado Libre como una potencial vía de exit incluso he visto algunos pitch decks donde los mencionan expresamente como un posible comprador ¿es esto realista? ¿y qué perfil de startups realmente buscan para adquirir y no sólo para invertir? yo creo que sí que es realista no lo ves en la práctica ¿no? desde que entré yo en Mercado Libre en los últimos tres años hemos comprado solamente tres empresas fundamentalmente desarrollo de software y no hemos adquirido emprendimientos hasta ahora dicho esto hablamos con muchas analizamos muchas creo que hemos hecho varios errores en el pasado por no tomar un poco más de riesgo creo que en otros casos hemos tomado decisiones correctas por no haber tomado el riesgo y de vuelta creo que sí más por todo lo que estamos haciendo creo que si hay un buen fit en lo que está desarrollando la empresa en lo que queremos hacer nosotros y en los capabilities que vemos en esta empresa y en el negocio que están desarrollando siempre es Mercado Libre un candidato a adquirir una empresa super y en ese sentido siempre se suele hablar que la lógica de la adquisición es o tecnológica de por qué la empresa tiene capacidades un desarrollo que no está presente o comercial en el sentido de oye esta empresa me puede dar distribución penetración en un mercado en el que no estoy usualmente se han inclinado por la primera hasta ahora y por la segunda me suena difícil que se inclinen dado que ya tienen tanta red de distribución y presencia en otros mercados correcto es complejo encontrar una empresa que justifique el nivel de distribución que tenga el nivel de distribución me parece es una buena manera de definirlo y que no podamos llegar a ese nivel nosotros en un mediano y largo plazo nosotros no estamos acá por el corto plazo estamos siempre pensando en el largo plazo y de alguna manera de seguir desarrollando los capabilities internos para lograr eso un M&A parece un gran recurso para crecer pero también es un recurso peligroso las integraciones no son fáciles tanto de tecnología como de cultura ¿viste? cada empresa lleva su cultura y a veces no es fácil acomodar eso y posiblemente muchas veces la tecnología que uno tiene no es compatible con la del otro entonces es complejo esa integración entonces no es tan fácil pero bueno nos la pasamos analizando targets eso sí es gracioso lo que dices porque cuando uno estudia carreras de negocios el MBA pues se habla de los M&A es como si en papel como si fuera cosa sencilla pero luego léese la realidad cuántos casos de grandes empresas Amazon y ves perdón y ves grandes empresas que han hecho grandes adquisiciones o sea te diría ni hablar de lo que ha hecho Facebook con Instagram pero ves nada más en lo que ha hecho con Twitch cómo le está dando la vuelta de tuerca y MDB creo que han hecho cosas muy interesantes pero también más lejanas a su propio negocio después lo de Whole Foods ha sido súper interesante cómo han convertido esta empresa que también creo que compartió un ADN muy similar al de ellos de innovación de ser distinto qué sé yo hay cosas que han ido muy bien y hay cosas que han ido muy mal entonces paso un poco por eso el riesgo y el retorno esperado de cada una de las cosas y lo que implica para la empresa yo creo que a medida que el mercado libre pasa a ser más grande y más relevante hay más espacio para equivocarse porque un ticket que antes era súper súper grande en comparación a lo que es mercado libre hoy pasa a ser un ticket más chico y vale la pena por ahí tomar ese riesgo ¿no? exacto y complementando un poco lo que hablábamos acerca de distribución un ejemplo que me gustaría dar es en cierto punto esa expansión Rappi por ejemplo adquirió una compañía en Perú que hacía algo muy similar a lo de Rappi a lo que hacía Rappi en Perú como una manera de ganar distribución y lo que se conoce como time to market donde entrar más rápido pero claro con mercado libre como ya tienen tanta presencia que hemos construido hace tantos años es más difícil encontrar ese tipo de compañías que les puedan ofrecer eso correcto genial ahora yendo al caso en que una startup en la que ustedes han invertido tiene ofertas de adquisición de otros corporativos ¿cuál es la posición del mercado libre? ¿ustedes pues dicen sabes que me interesa adquirirla ¿cómo se maneja eso? es muy orgánico o sea si nosotros no estamos interesados te doy el ejemplo por ejemplo de Sirena que fue la empresa en la que yo estuve en la inversión y también estuve en la venta no interferimos para nada mismo hasta nos ayudamos donde ellos quieren y mismo te diría que fue un proceso súper confidencial en donde se llevaron ellos el proceso y nosotros ni nos involucramos nos avisaron que iba a suceder algo pero no teníamos mucha información más allá de eso no sabíamos quién era ni qué estaba pasando ni mucho menos y no quisimos interferir porque no veíamos un fit tampoco de adquirir a Sirena uno tiene que estar controlando todo el tiempo el FOMO el Fear of Missing Out y de alguna manera cuando nosotros sí vemos un fit de adquisición lo ponemos nosotros en la mesa primero entonces creo que hasta ahora hemos hecho un gran trabajo en eso con respecto a ser súper transparentes y abrirnos cuando hace falta y hay un conflicto de interés nuestro Board of Server si querés en general como está redactado le permite al emprendedor sacarnos de la mesa si hay un conflicto de interés con lo que puede ser algo de interés para Mercado Libre y no para la empresa entonces también tenemos esos bells and whistles que permiten a la empresa poder trabajar de una manera súper transparente y en manera confidencial con nosotros cuando necesario qué interesante esto último que dices lo has visto en otros corporativos en el sentido de tener estos checks and balances para tu propio rol como corporativo entrando en una startup porque muchas veces se escucha de inversionistas decir que cuando un corporativo entra o algunos ciertos corporativos entran pues de algún modo los otros fondos de venture capital o inversionistas le rehúyen a invertir en una compañía porque sabe que hay corporativos que tienen prácticas de tomar mucho control sobre el startup pasa mucho eso pero depende también del instrumento que uses qué documento terminas impactando cómo lo redactabas o sea al final del día todo eso se ve en el detalle y una cosa es invertir un ticket grande donde te llevas más del 10-15% de una empresa y otra cosa es cuando terminas invirtiendo y teniendo 3-5% de una creo que de vuelta en la cajita nuestra donde en general terminamos con menos de un 5% va mucho más por ese lado de yo participo ayudo pero obviamente si tenés que ir para un lado más para el otro ahora cuando somos mucho más agresivos y tomamos una posición mucho más considerable y demás obviamente queremos participar más de las decisiones y ese derecho a poder opinar y a poder tomar decisiones está justificada en la inversión que hicimos lo que no sería muy lógico es tener un 1% de la empresa y de repente tener un control de poder hacer cualquier cosa y creo que de alguna manera tenemos esas conversaciones muy transparentes tanto con el emprendedor como con los fondos y todos sabemos en qué nos estamos metiendo de cuáles son las maneras de destrabar problemas los contratos están pensados para cuando hay problemas no para cuando las cosas van bien así que y en ese sentido bajo qué lentes o recomendaciones le darías a otro emprendedor manejando un contrato con otro corporativo para evitar esos problemas depende de la expectativa que tenga del corporate venture capital cuánto va a invertir con respecto al resto qué equity termina teniendo qué commitment se hace el corporate venture capital hay un contrato comercial firmado sí o no y por qué va a suceder en el futuro qué está esperando uno de ellos o sea creo que cada caso esto es más arte que ciencia y hay muchos dependes y de alguna manera hay que estructurar un deal que se acomode a la situación del emprendedor del fondo y de la corporación y lograr un win-win para todos vale ahora quería hacer una siguiente pregunta acerca de qué viene para Mercado Libre pero antes de eso hay una tendencia que he visto en los últimos meses que me interesa conocer tu opinión y es que han empezado a surgir estas compañías que están haciendo consolidación de e-commerce que compran a los conocidos como Sellers o tiendas que venden a través de plataformas como Mercado Libre Amazon o cualquier otro marketplace han surgido compañías en México en Brasil también que han levantado cientos de millones de dólares para consolidar cuál es la posición de Mercado Libre esto les afecta a ustedes no les afecta les ayuda los beneficia no no somos súper soportivos y creemos que va a haber un gran beneficio para el ecosistema tanto para nosotros como para nuestros competidores lamentablemente en que estos equipos profesionales adquieran marcas relevantes y las si querés profesionalicen y las internacionalicen y y aprendan a usar nuestro ecosistema nosotros al final del día nuestro ecosistema está pensado para ayudar a estas pequeñas empresas tanto como los créditos como nuestras herramientas de advertising interno con nuestro procesamiento de pago con Mercado Shops que nuestra plataforma que compite con Shopify y demás para los para los pequeños merchants nosotros tenemos todo un ecosistema desarrollado para apoyar a estas empresas y que alguien las esté consolidando y las esté profesionalizando internacionalizando para nosotros es mejor porque van a vender mejor y va a crecer nuestro negocio obviamente siempre pueden pasar cosas y se pueden llevar gente de Mercado Libre como está sucediendo y pueden llevarse una empresa buena que vende bien en Mercado Libre pueden automáticamente darse vuelta y llevar ese mismo seller a otra empresa que no esté vendiendo en esa empresa obviamente pueden pasar cosas malas pero creo que en el overall es un win y estamos en contacto con las empresas y estamos viendo cómo tener un canal de comunicación relevante para apoyarnos mutuamente y en ese sentido me imagino que ustedes no pueden participar por acabar en un conflicto interés o no en algún de ese tipo de inversiones no justamente tomamos como empresa la decisión de no invertir para no estar haciendo cherry picking y justamente ayudar a todas desde el lado de Binance Development así que va un poco por ahí entiendo ahora sí mirando hacia adelante y desde tu óptica dentro de la compañía ¿qué sigue para Mercado Libre? para Mercado Libre sigue para adelante el foco te lo pongo distinto el e-commerce en Latinoamérica representa menos del 10% del total del retail en Asia y en los países más desarrollados estás más cerca del 30, 40 hasta 50% en algunos lados el potencial de crecimiento del e-commerce es extraordinario después cuando te lo llevas a FinTech menos del 50% de la población de Latinoamérica tiene una cuenta de banco cuando en Estados Unidos te hace la penetración del 96% te diría una cosa así y menos del 30% tiene una tarjeta de crédito y el 70% de las transacciones en Latinoamérica suceden en cash entonces el potencial de crecimiento del mundo FinTech también es extraordinario entonces de alguna manera lo que queda hacia adelante es el foco estar muy cerca del cliente escuchar lo que necesita crear productos que sirvan y seguir construyendo sobre esa plataforma de la misma manera que Mercado Pago arrancó procesando pagos para nuestra plataforma de e-commerce eso fue evolucionando en dar créditos en dar créditos al merchant dar créditos al consumidor hoy en día tenemos nuestra wallet que permite hacer pagos QR que permite pagar cuentas de celulares también lanzamos ahora todo un nuevo vertical de seguros porque nos dimos cuenta que nuestros consumidores y merchants necesitan una mejor oferta de seguros hicimos alianzas muy muy relevantes con los players de contenido de Disney HBO Deezer hay un montón de cosas para seguir construyendo y seguir robusteciendo el ecosistema si literalmente parece que están compitiendo contra nada o sea contra lo que es no existo hay un montón de competencias y hay unas empresas extraordinarias en Latinoamérica y hay mucha empresa enfocándose en los distintos verticales que tenemos con lo cual es una competencia tremenda porque ellos tienen absolutamente foco en un vertical una empresa que hace tarjetas una empresa que hace solamente procesamiento de pagos otra empresa que hace solamente créditos no hace falta ni que te las nombres pero es impresionante como también van construyendo verticales y por sobre eso después empieza a ampliarse ¿no? Belli corrígeme pero creo que la ventaja del mercado libre es que ustedes tienen datos de personas que de otro o sea gracias al marketplace el comercio ustedes pueden obtener datos información acerca de las personas que de otra manera no se podría porque estas personas no están bancarizadas no utilizan tarjetas de repente no compran con métodos formales y al ser parte de su ecosistema ustedes pueden saber ¿sabes qué? oye este comercio pues genera tanto de caja esta persona compra tanto por lo tanto puede necesitar tal línea de crédito etc el manejo de data es súper complejo te diría y obviamente no podés pasar por encima de la privacidad del usuario ¿no? pero dicho esto nuestro producto de crédito por ejemplo nace por nuestra clara detección de que nuestros merchants necesitaban crédito y que no estaban accediendo a línea de crédito y al nosotros saber cuánto vendían en Mercado Libre también tenés cierta visibilidad cuánto venden en Mercado Libre qué reputación tienen qué tan rápido contestan los mensajes hay un montón de cosas que te ayudan a armar un un flujo de cajas sobre esos pequeños datos totalmente un perfil crediticio que te permite tomar más riesgo que por ahí un banco tradicional no tiene esa información y no sabe qué está pasando entonces no se animan a tomar riesgo como nos animamos nosotros exacto y creo que esa es la ventaja pues competitiva que tiene Mercado Libre para entrar en esas líneas que otros negocios tanto tradicionales como también pues nuevas startups tampoco tienen correcto genial José llegamos a la parte final de la entrevista esta se llama ronda de tweets entonces te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder lo que toma escribir un tweet o sea menos de un minuto ¿estás listo? ok vamos a ver primero request for startups ¿en qué verticales te gustaría ver más startups? me gustaría ver más startups de impacto de impacto me encanta lo que está haciendo GridX y está atacando todos los problemas ambientales me gustaría ver más hubo mucho crecimiento en EdTech y creo que hay mucho potencial para seguir ayudando a Latinoamérica y al mundo a través de emprendimientos totalmente estoy viajando de Ciudad de México a Buenos Aires ¿qué libro debería leer? si sos un emprendedor y estás arrancando Lean Startup un clásico sí ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? me gustaría ver más diversidad no veo mucha diversidad veo que son gran mayoría varones me gustaría que haya más diversidad eso totalmente de acuerdo ¿quién es un inversionista en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué? creo que al equipo de Kasek sin lugar a dudas son los primeros los pioneros los que han logrado unos resultados extraordinarios y los que siguen creciendo y siguen innovando así que te diría que con ellos super de hecho tendremos a Hernán en unas semanas en el podcast así que ya te voy tomando esa palabra oye José muchas gracias por estar acá pueden encontrar a José en Twitter como arroba pelón guión bajo Ortiz y en su blog personal que les dejaremos el link en las notas del episodio gracias José por estar acá un abrazo nos vemos un abrazo grande chau chau bye